Increíble. A pocos metros de camisea, en la provincia cusqueña de la Convención, de donde se extrae el gas, los pobladores tienen que pagar entre 70 y 100 soles por 10 kilos del gas licuado de petróleo, debido a que la materia prima tiene que ir hasta Lima para ser envasado y luego retornar a Cusco. Los pobladores de la zona de Quepaxiato no entienden cómo es que cuando tienen casi a sus pies el recurso energético, tienen que pagar un precio alto. Teniendo gas acá en cerca y dentro de la provincia de la Convención, que nosotros compramos con precio elevado toda la región Cusco, no es justo. Al respecto, la consejera regional de la provincia cusqueña de la Convención, María Regina Becerra, señaló que estuvo en el lugar hace tres días y pudo comprobar que el recurso está por encima de 80 soles. El balón está entre 70 y 80 soles y posiblemente en Malvinas, de donde allí es el lugar donde se produce nuestro gas, debe estar bordeándolo sin soles. Es una injusticia porque nosotros, es allí donde nosotros producimos este gas, que desgraciadamente, que desgraciadamente hasta la fecha no podemos hacer uso, no tenemos ningún beneficio y se benefician otras regiones. Asimismo, la autoridad manifestó que en el 2010, las autoridades provinciales, regionales y centrales suscribieron un convenio para financiar la construcción de una planta de envasamiento. Puede superar quizá, dependiendo de la fluctuación del dólar, de 120 a 140 millones, que sin embargo eso lo asumirían de acuerdo a un convenio suscrito en el 2010, entre el gobierno nacional representándole allí el Ministerio de Energía y Minas, la Mancomunidad Amazónica y el gobierno regional. Por el momento, los pobladores de la zona se vienen reuniendo con los consejeros regionales para ver el terreno donde se podría construir la planta, mientras espera la ejecución del proyecto.